Bueno, esplendor, a partir del día 1, en Cabo de Gata tenemos que hacer cola para que este hombre nos dé de comer. Porque reabre sus puertas el restaurante Blanca Brisa. Está aquí Patricio Hueda, muy buenas tardes. Muy buenas, Alfredo. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bueno, seguramente vendrás de allí desde últimas cosas y tal, ¿no? Sí, 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 he apagado el horno y me he venido. Pero ya estás cocinando para el día 1. Bueno, estamos preparando cosas, probando productos nuevos y haciendo cosillas, la verdad. ¿Cuesta que el engranaje comience otra vez a andar, a ponerlo en marcha? Hoy me creía que iba a avanzar un poco y me he venido con la sensación de no haber hecho nada. De no haber hecho nada, porque que si llega un representante, que si te llama el otro, tal, el trabajo a media, la sensación de no haber avanzado en todo el día. Y encima viene el de la tele y te llama para que vengas. Lo mejor del día. Gracias, gracias. Bueno, el caso es que después de unos meses de descanso merecido y que está muy bien esta filosofía de trabajar durante unos meses y otros tantos reservarlos para la familia, para uno mismo, también para poner los pies en el suelo y reconducir el negocio. El día 1 abre sus puertas el restaurante Blanca Brisa en Cabo de Gata, pues ya para estar con sus puertas todo el verano y toda la estación verano-primavera, verano-otoño. Un referente en la zona y que además viene con un nuevo ímpetu, como en el ímpetu con que se retoma una temporada nueva. Sí, la verdad que se ve, nosotros hemos estado toda la vida trabajando, como dicen ahora, unos 7, 24-7, dicen. Pues nosotros hemos sido toda la vida así, de lunes a lunes y 365 días del año, cuando podíamos descansar una tarde, pero ahora sí es verdad que vienes con otras ganas. Vienes hasta con ganas de trabajar, que es lo raro, ¿no? Y la verdad que con mucha ilusión, con mucha ilusión de volver a ver los clientes, a ver cómo está la cosa, cómo está, pero bueno, yo creo que la campaña pinta bien. Qué bien. Tú me decías que este tiempo sirve también para, sobre todo estas semanas previas a la reapertura, sirve un poco para reorganizar, para repensar, para darle una vuelta a la carta, para pensar, crear nuevos platos, nuevos servicios para el cliente, ¿no? Sí, sobre todo eso, pues lo que te estaba contando antes, mirar los precios, comparar una cosa con la otra, y hay cosas que han subido muchísimo, otras cosas que están igual, y pues decidir. Decidir, hoy hemos estado los tres hermanos, pues sentados casi todo el día, y ponemos esto, quitamos aquello, nos traemos lo otro, y así todo el día. Hoy ha sido el día de números. O sea que el que, ¿cuándo cerraste? El 30 de septiembre, creo, el último día de septiembre. Pues el que comió ahí el 30 de septiembre tiene que ir a partir del día uno porque va a encontrar una carta diferente. Sí, bueno, diferente, diferente del todo, no porque la gente en nuestra zona busca lo que busca, y nosotros llevamos 49 años, entonces a la gente no le puede hacer cambiarlo todo. Mantenéis la esencia, si hacéis algún giro, ¿no? Pinceladas de algunas cosas. Para torear los precios, ¿no? Sí, sí, sí. Para que al cliente no le cueste una nómina comer allí, ¿no? Que, como dije el otro día, que vuelva y que le queden ganas de volver. Claro que sí. Que no que se vaya y diga, no vengo más. Claro que sí. Bueno, además, sois tan buena gente que cuando abrís lo hacéis rindiendo homenaje y trabajando para un colectivo muy especial. Que eso dice mucho de vosotros. Pero claro, uno dice, bueno, pues reabre, porque lo que está deseando es llenar la caja registradora. O sea, pero no, en este caso lo hacéis pensando en ayudar a los demás. Así fue. Siempre lo hacíamos a final de campaña. Ajá. Pero claro, como ahora cerramos el impierno, no encontrábamos la fecha. Y en Navidad me encontré con los de Argar y me dijeron ellos, pues busca otra fecha y tal. Y la verdad es que no había pensado nunca en hacerlo al principio. Y se lo dije a ellos, digo, si puedo, lo hago el primer día que se abra, abrimos con la cena para vosotros. Una cena especial para la asociación Argar. Argar, para los niños con cáncer. Y así lo hemos hecho, vamos. Y pusimos el... Yo me creía, digo, bueno, pues esto de las redes sociales, digo, vamos a subir algo. Y que la gente... Que no dejas que se olviden de nosotros. Y somos tres hermanos, ¿vale? Hicimos un grupo en... Bueno, en las reservas que te entrenan a ti, pues las ponemos... Eso fue el jueves o el viernes noche. El sábado tarde nos tuvimos que reunir y bloquear las reservas porque se nos llenaron los dos comedores. No me lo puedo creer. 24 horas. Ponle un poquito más, día y medio. Pero ya cortamos y con el apuro de... Claro, hay mesas que son de 12, por ejemplo, y si te dice que son cuatro más, ¿cómo le vas a decir a esa gente que no? O a ese cliente que no. Entonces tuvimos que cortar y ha habido un montón de gente que le hemos dicho que no. Pero, hombre, contento por la parte que nos toca, que ha sido una aceptación, pues a mí, muy grande. Pero a la vez, no sé, con ganas de haberle dado... Pero fíjate, dice mucho de vosotros ese matiz que tú acabas de dar a la conversación de cómo le vamos a decir a un cliente que no, ¿no? Claro. ¿Qué importante es eso? Es que es complicado. Y más cuando eres tú, porque si tienes una central de reserva o tienes... Pues bueno, dicen que no, pero claro, la gente te llama a ti, personalmente. Claro. Y hoy me ha escrito alguien, no sé, por... Oye, ¿me puedes reservar? Y cuando le he dicho que estaba... No, 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 tranquilo. Me alegro de que lo hayas reservado con tanto tiempo. Pero claro, la gente no está todo el día pegado a tus redes o a tu... Entonces, ha habido mucha gente... Hemos pensado en hacerlo dos días. Pero no es viable. No es viable. Pensamos que el año que viene... No te calientes, no te calientes. No, no, no. No te calientes. No. No te calientes. ¿Y qué le vas a preparar a la gente de Argan? Pues hemos pensado en un menú... Vamos a hacerlo individualmente. Y vamos a hacer un revuelto de bacalao con gamba roja. Luego hemos hecho un salmorejo con un helado de yogur y anchoa. No es el salmorejo típico. Luego unos lomos de gallo pedro con cherry, espárragos. Y un pilpil de espárragos, una salsa por encima. Sorbete, un lingote de secreto a baja temperatura. Y una tarta casera con crema catalana, yema tostada y fruta. Si te digo que me ha entrado hambre ahora mismo, creo que me vas a creer. Qué barbaridad. Esto va a ser el día uno. A partir del día dos, ya... Sí, sí, no, el día uno a mediodía, eso es por la noche, a las nueve de la noche. El día uno a mediodía podemos reservar tranquilamente. Sí, el día uno a mediodía tenemos uno de los dos comedores, lo tenemos reservado para el que quiera ir a mediodía. Hay alguna reserva. El día dos normal, y a partir del día dos, pues, hasta que nos dejen. Oye, ¿cómo es trabajar en el cabo? Porque, claro, es un destino para muchos almerienses, mucha gente que viene de fuera. Lo primero que hace es pisar el cabo, ¿no? Y claro, busca un sitio donde comer, y busca tu casa. ¿Cómo es trabajar, como tú decías, 24-7, 365 casi, no? Nosotros, cuando la gente dice, se acaba la campaña, nosotros decimos que empieza para nosotros, porque es cuando disfrutamos del cabo. Porque yo no... En verano tenemos la piscina, tenemos la playa, pero yo apenas la piso. Porque ya te digo, como son... Trabajamos ahí siete meses al año, pues, todas las horas que echemos son pocas. Y más cuando somos nosotros los que estamos allí. Mucha gente me dice, no me creo que no haya ido a la playa en todo el verano. Digo, si voy es cuando tengo a la niña, pues, ¿por qué tengo a la niña? Y me acerco con ella, pero la verdad que si puedo, por las mañanas, intento escaparme. Voy a andar un rato y por lo menos respirar la playa. Claro, porque el rock and roll la cora empieza ahí. ¿En el restaurante? Sí. Para mí empieza a las nueve, o por ahí. Cuando empiezan a traerme el pescado, mercancías... La cocina siempre empieza... Yo estoy siempre antes. A lo mejor me traen el pescado y para las diez me agarro. Y ya a partir de ahí vamos siempre con la prisa. Vamos, vamos, que no llegamos, que no llegamos, que no llegamos. ¿Y a ese ritmo hasta qué hora? Pues, no, nosotros intentamos, como te digo, la cocina, si se abre a la una y media, a mí me gusta meterle un ritmo a la cocina que lleguen a la una o una menos diez, que lleguen tranquilos para comer, que coman, que descansen un poco y a la una y media empezar. O sea, no llegar a la una y media sin comer. Lo suyo es ponerse un poquito antes. A los chicos les gusta comer después, pero a mí me gusta que coman antes. Porque así luego se termina y se van. Claro. Luego paramos por la tarde y a las ocho y media, creo, nos agarramos otra vez para la cena. Qué barbaridad. Pero cortamos la cocina. Nosotros es verdad que tenemos un servicio de restaurante. Abrimos a las tres y media paramos y a las once y poco paramos también la cocina. No estamos hasta las cinco, a las seis de la tarde dando comidas. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene que, el personal, como se dice ahora, hay que conciliar, ¿no? Claro. Pues hay mucha gente que todavía no lo entiende, pero desde el COVID se ha educado mucho a la gente. Sí, yo creo que eso es una de las cosas buenas que hemos sacado, de las pocas cosas buenas que hemos sacado del COVID. Sí, la gente se ha concienciado mucho en... Nosotros ya trabajamos bajo reserva siempre. Eso y efectivamente y el reservar, ¿no? Siempre. Siempre hemos trabajado bajo reserva. Mi padre hizo un buen trabajo ahí. Y siempre te viene gente de paso, ¿no? De última hora, ¿no? Pero por la mañana el teléfono, si no suena, es raro. A ver si se ha caído la línea o pasa algo o hay mal tiempo. Siempre con reserva. Y la verdad que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque tú abres tus puertas sabiendo lo que hay. Claro. Y julio y agosto... Uf, a tope. Mejor no te llamo, ¿no? No, sí, sí, sí. No, porque a ver si va a pasar que la gente dice, a lo mejor no te llamo, no te llamo. Y a lo mejor no... Digo que a lo mejor no te llamo para decir, oye, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo a todos? Porque imagino que estarás a tope. Sí, la verdad que estamos a tope. Pero siempre se saca un tiempo, un rato. Yo siempre... Hay que intentar sacarlo. Siempre, siempre. Qué bien. Bueno, pues todo a punto para que el día uno arranque. El día uno es ya, dentro de pocos días. Diez días. Hoy es... Hoy es jueves. Hoy es jueves. Una semana. Claro, una semana, justo. Una semana. Arranque la nueva temporada de Restaurante Blanca Brisa en Cabo de Gata. ¿Qué os digo? Pues que tenéis que pasar por ahí y probar la nueva carta que ha preparado el equipo de Patricio. Ya me contáis después, ¿vale? Y si sois de los afortunados que habéis pillado esa mesica en la cena del día uno, la cena de Argar, pues nada, que disfrutéis muchísimo. Y enhorabuena a los amigos de Argar, que por cierto hoy están celebrando, pues en un rato, en 15 minutos creo, comienza la gala del aniversario de Argar. O sea que todo confluye. Patricio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Que tengáis buena temporada. Muchísimas gracias. Y que sigáis dando buen servicio y sobre todo que sigáis disfrutando con lo que hacéis. Yo disfruto de mi trabajo todos los días. Y mi mando al cliente. Muchas gracias.